Música Los invitamos al cierre del ciclo de Beethoven, organizado e interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez, director de la OSUCR, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Y tengo el gusto de invitarlos al cierre del ciclo Beethoven, que estaremos realizando con tres conciertos. El primero se lleva a cabo el 14 de octubre en la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, a las 7 de la noche. El segundo, el 15 de octubre en la Iglesia La Merced, a las 6 de la tarde. Y estaremos cerrando con broche de oro el día 20 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Nacional, donde estaremos interpretando el concierto número 5, El Emperador, para piano y orquesta. Y por supuesto, no puede faltar la gran culminación de todo el repertorio sinfónico, romántico y clásico, la sinfonía número 9 de Beethoven, con una fuerza muscular UCR, el coro universitario, UCR Coral, el coro de la Escuela de Artes Musicales y por supuesto, OSUCR, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Los invitamos para este cierre del ciclo Beethoven.